Nos complace hoy que esté presente el presidente de Colombia, el señor Iván Duque. Su participación en la reunión de hoy, señor presidente, evidentemente es importante. Se considera como el acabar la labor de su administración en cuanto a la ejecución del proceso de paz. Estamos convencidos, señor presidente, de que quienes hablarán después de nosotros le van a hablar, le van a decir muchas palabras bonitas y se evitarán también las cuestiones peliagudas que abundan en el informe del secretario general. Sin embargo, en Rusia nosotros decimos la verdad a nuestros amigos y por lo tanto no le vamos a disimular la seria inquietud que tenemos por la suerte del proceso de paz en su país. Colombia no es un país normal para Consejo de Seguridad. En un momento el Consejo era una especie de garante de la paz en su país, con lo que estaba en juego su reputación. Por lo tanto, todos seguimos muy de cerca lo que ocurre en el país y nosotros estamos inquietos cada vez más, cada año. Colombia, evidentemente, ha conseguido sus hitos en cuanto al acuerdo de paz, pero hoy quisiéramos centrarnos en los problemas en cuanto a la ejecución del acuerdo. Voy a empezar porque su administración sistemáticamente ha evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz y en lugar de ello ha preferido hablar del programa de paz basado en la legalidad. Este programa no fue aprobado por el Consejo de Seguridad y no lo acordó la segunda parte en el acuerdo definitivo a quienes ustedes han llamado hoy excombatientes. Incluso el uso de este término demuestra que una verdadera reconciliación nacional en su país, lamentablemente, todavía no se ha conseguido. Por eso, el plan del acuerdo definitivo para una verdadera transformación de la sociedad colombiana no ha ocurrido. La situación, ocho años después de la firma del acuerdo de paz, puede socavar la base del progreso de paz y destruye lo que el pueblo colombiano, aquello para lo que ha trabajado con tanto esfuerzo. No nos basamos en consideraciones subjetivas, señor presidente. Estas conclusiones tan preocupantes son bien fundadas en el informe que se ha presentado para esta reunión del Consejo de Seguridad. La amenaza común es el ritmo de la resolución de los problemas después del conflicto. El principal problema sigue siendo que el gobierno no es capaz de velar por la seguridad física de los participantes en el proceso de paz ni de los líderes comunitarios.